¿Qué tal mi gente linda de YouTube? Estamos de vuelta en un nuevo video de tu canal favorito 829 Music Mundial Esta vez trayéndote noticias actualizadas sobre el género urbano Pero antes de empezar, quiero enviarles saludos a Raymen IT Desiree Guillén 829 Playlist EREC 360 y Mercenario Studios Empezamos este video con los artistas urbano Farruko y Mike Towers Quienes están cantando por primera vez Su tema si se da en premios tu música urbano ¿Qué tal mi gente linda de YouTube paga su mejor video? ¿Qué tal mi gente linda de YouTube? También vemos un pequeño corte gracioso de una entrevista que ha realizado GQ al artista urbano Bad Bunny. Veamos este video donde están sirviendo un café haciendo alusión al artista urbano Daddy Yankee y su tema titulado Con Calma. Ahora veamos al puertorriqueño residente, ex integrante del grupo Calle 13, quien se une a Drake y Jay-Z en la lista de los únicos tres raperos que se han dado un trago en uno de sus Grammys. Estoy aquí con el Grammys haciendo el ritual que siempre hago, le meto al Grammys adentro. Mira la cerveza ahí, y entonces la tomamos. Sabe, cabrón. Oh, my God. Fickle. Oh. Oh. Look at this one. A little shot. Oh. 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 tan lente, bonita y elegante Gracias ¿Sabes quién es este artista urbano? Si lo conoces déjamelo en los comentarios No olvides suscribirte activa la campanita de notificaciones y dale like